Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Karla, es un gusto enorme saludarte nuevamente. Hoy te voy a mostrar una técnica de automasaje que te ayudará a liberar algunos dolores de espalda. Los movimientos no son muy difíciles de hacer, pero si te es complicado realizarlos, puedes pedir la ayuda de alguien más. Bien, pon mucha atención. Vamos a comenzar. ¿Qué es la terapia? Comienza realizando movimientos profundos sobre la zona de la nuca. Deben de ser de forma circular de esta manera. Es muy común que los dolores de espalda comiencen en esta zona, ya que las vértebras cervicales son más vulnerables a sufrir algún tipo de lesión por una mala posición o un movimiento brusco. Realiza 10 repeticiones. Conforme vayas realizando estos movimientos, ve midiendo la profundidad de cada uno, ya que si bien se puede sentir alivio casi de inmediato, también puedes llegar a sentir un poco de dolor al hacerlo si ejerces demasiada fuerza. El siguiente movimiento se realiza con los puños sobre el costado del cuello. Desliza profundamente desde la zona detrás de los oídos y en dirección a los hombros de esta forma. En esta zona se abarcan varios músculos, por lo que se logra relajar y aliviar el dolor de manera eficaz. Cuando se presenta dolor en el cuello por una mala postura o alguna lesión leve, por lo general este desaparece en pocos días. Sin embargo, cuando el dolor permanece por varias semanas y se agrava, se puede experimentar rigidez y dolor de cabeza. El dolor se puede extender hacia el brazo y sentir hormigueo y debilidad. Cualquiera que sea el caso, lo mejor es consultar a un profesional para evitar alguna complicación. Realiza 10 repeticiones en ambos lados. Ahora vamos a realizar movimientos de amasamiento sobre la zona del trapecio. Fíjate bien, coloca tu mano de esta forma y realiza movimientos circulares profundos. Tal vez sientas como si algo por dentro brincara e incluso puede ir acompañado de dolor. A eso se le llama contractura o nudo y esto se debe a que el músculo se contrae. Este problema es muy común y sucede cuando cargamos más peso del que nuestro cuerpo puede soportar. También se puede deber a una mala postura como encorvarnos. Otra causa también puede ser el estrés y la ansiedad. Los músculos se tensan o se contraen y esto puede llegar a provocar mucho dolor. Aunque no lo creas, también la mala alimentación y la deshidratación son una causa de dolor muscular. Por eso es muy importante beber suficiente agua, llevar una alimentación baja en grasas y realizar alguna actividad física todos los días. Según la medicina tradicional china, el estrés es un factor muy importante para el dolor de espalda ya que ataca principalmente al hígado y a la vesícula biliar. Esto provoca que las toxinas se alojen en la sangre alterando el sistema nervioso y como consecuencia los músculos se tensan o provocan rigidez. Realiza 10 repeticiones de este movimiento en ambos lados. Recuerda que la respiración es muy importante durante el masaje. A continuación ahí mismo en la zona del trapecio vamos a realizar movimientos de arrastre. Para este movimiento coloca tus manos sobre la zona de los trapecios y arrastra tus dedos hacia el frente de esta forma. Los movimientos de fricción favorecen a la circulación de la sangre. Con esto se consigue que los músculos se relajen y se desinflamen. Este tipo de maniobras son sumamente relajantes y la sensación resulta muy placentera. Después de realizarlo sentirás un gran alivio. Recuerda realizar 10 repeticiones. Enseguida realiza movimientos circulares sobre la zona del homoplato o escápula. Tal vez te cueste un poco de trabajo alcanzarlos. Si es así, puedes utilizar una pelota pequeña y solo enfócate en la parte donde sientas el dolor. Basta que ruedes la pelota sobre el área. Es muy probable que en esta parte también se sientan algunos nuditos, pero no te preocupes si no logras deshacerlos o descontracturar. Para eso necesitarás varias sesiones más y si eres constante lograrás eliminarlos. Realiza 10 repeticiones de este movimiento en ambos lados. Recuerda que si existe alguna lesión grave no debes hacer este masaje. Después coloca tus dedos pulgares sobre la zona lumbar y realiza movimientos circulares de forma profunda. Recuerda hacer 10 repeticiones en ambos lados. Sobre todo en las áreas donde sientas inflamación o contracturas. Ahí es donde debes trabajar más. El dolor y la inflamación en el área de las lumbares suele presentarse comúnmente por permanecer mucho tiempo sentado o de pie, por estrés o bien por cargar de más o de manera incorrecta. También estos dolores pueden tener su origen en problemas infecciosos o degenerativos. Por eso la importancia de consultar al médico. Por último te voy a mostrar una famosa técnica japonesa para eliminar el dolor de espalda. Fíjate bien. Vas a necesitar una toalla enrollada de esta forma. Debes hacerlo en una superficie plana. Puede ser en el suelo. Coloca la toalla debajo de tu cadera a la altura del ombligo y recuéstate. Ahora estira tus pies completamente y junta tus dedos de esta forma. También estira los brazos por completo y alinea tus manos así, tocando los meñiques. Trata de permanecer en esta posición durante 5 minutos. Tal vez sea un poco doloroso al principio, pero si lo practicas 3 veces al día lograrás eliminar el dolor de espalda. Respira profundamente durante el tiempo que permanezcas en esta posición. Una vez concluido el tiempo, incorpórate de esta forma. Voltea tu cuerpo hacia un lado y levántate poco a poco. Bien, con esto hemos terminado la terapia. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Esta terapia la puedes realizar todos los días hasta aliviar el dolor. El ejercicio de la toalla lo puedes hacer hasta 3 veces al día. Recuerda ser constante para mejores resultados. Y por favor, no olvides visitar a tu médico. Por favor, regálame un like y comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Eso te lo agradecería muchísimo. Déjame tus comentarios aquí abajo para saber cómo te fue. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y activa las notificaciones dándole clic a la campanilla para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Bien amigos, muchas gracias. Yo soy Carla, nos vemos pronto. Y recuerda, porque tú mereces consentirte, toma tus pa. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a todos!